Vivo tropezando por culpa de mis errores, mi vieja me echo de casa, no sirve que le implore Vivo pensando que van a venir tiempos mejores, cada vez que abro los ojos no cambian las condiciones Ya no se que pasa, me quedé en bancarrota, yo que tenia mares y ahora solo tengo gotas La vida pega fuerte y este rap ya me acosta, no se lo que es la suerte, mucho menos la derrota Hoy ya no se que hacer, si estoy tan mal cuando estoy bien Hoy no, no me cabe una, mi vida una mierda y no la cambio por ninguna Hoy no, no me cabe una, nunca ando solo si a mi me sigue la luna Hoy no, no me cabe una, salgo pa' la calle, parto toda mi comuna Hoy no, no me cabe una, no miro lo malo, solo miro mi fortuna La vida sea dura, es algo natural, me dijeron que no hay cura pa' mi tumor cerebral Mi médico me dijo que no se puede operar y a pesar de todo la consulta me fue a cobrar La vida es un regalo y tuve que entenderlo ahora, cuando mi vida tiene contada cada puta hora Miro a mi costado y no está la que me enamora, me dejo por otro, todavía me duele el cora Hoy ya no se que hacer, si estoy tan mal cuando estoy bien Hoy no, no me cabe una, mi vida una mierda y no la cambio por ninguna Hoy no, no me cabe una, nunca ando solo si a mi me sigue la luna Hoy no, no me cabe una, salgo pa' la calle, parto toda mi comuna Hoy no, no me cabe una, no miro lo malo, solo miro mi fortuna Hoy no, no me cabe una, no me cabe utilizar Hoy no, no me cabe hablar, no me cabe suerte Gracias por ver el video.